... ... ... ... ... Hay que mostrar a la población de Viena ... ... ... ... ... ... ... ... y la habilidad del trabajo que presenta es impresionante, como muchos de vosotros lo sabéis. También porque el gran público se va a reconocer en un artista debido a la obra de forma popularizada, pero la gente que es más experta o conoce más el mundo del diseño, pues reconocerá la labor. Y yo quiero hacer aquí, después de alguna manera de pensar, no sólo el trabajo que realiza el propio Manuel Soner, sino lo que realiza, muchísimos diseñadores y diseñadoras que vivían en nuestra ciudad o que han nacido en nuestra ciudad. Probablemente no podríamos hablar de la escuela de diseño propiamente de Vinen, pero sí que podríamos hablar de un gran número de diseñadores que están ahí y que de alguna manera marcan la pauta. Este es uno de ellos, pero hay bastantes. Seguramente porque cuesta mucho reconocerle al diseño el papel de creación artística que tiene. A veces cuando una industria artística está demasiado pegada por la economía, se piensa que a pesar de que, y creo que todo lo contrario, es la disposición que ha mostrado. Así que quiero destacar que ha sido un trabajo relativamente fácil, mucho esfuerzo, realizado casi dentro de los medios propios, pero yo creo que el buen entendimiento que hemos tenido el artista y el actor con el resto del equipo personal, hemos acabado siendo un equipo. Tanto el propio de la Casa de Cultura como el Cine Club, el que parte de alguna manera de un medio de iniciativa, por su importancia, ha sido relacionado con 25 años de Semana de Cine, aunque, como podéis dar en la exposición, de autoría de 19 partíces y sin la recuerdo. Quería, antes de terminar, pues agradecer al propio Cine Club Vigena, a Carlos Pérez, que nos ha prestado tres de sus políticas y que estarán con nosotros hasta que acabe la muestra, también ha anunciado el Cine Club Vigena, que nos ha prestado algún medio. Y muy especialmente, pues, a Sara Yácer, que está por aquí, que vino pidiendo que iba a hacer unas prácticas del Máster de Gestión Cultural, que le hemos pedido hasta dentro, yo creo que hemos disfrutado mucho, pero le hemos hecho trabajar mucho también para llevar a cabo la exposición. disfrutarla, que estará con nosotros hasta el 10 de octubre, hay tiempo para venir con tranquilidad y recrearse en una obra que, en nuestra vista, es muy interesante. Es muy importante. Aplausos. Bueno. Eh... ¿cómo es? Nada, agradecer a todos por haber venido. En realidad, eh, agradezco a mi familia, a mi padre, una alegría del momento de hablar de lo que he hecho, en primera parte. Y, nada, también a mi hermano, a Paci, a Carmen, a Rey, mi hija, mi hija, mi hija. Y, bueno, a Paci Club, que llega también, agradecerle el haber contidado conmigo y tanto tiempo. Vale. Eh... gracias a la Junta de Cultura y el Ayuntamiento por poder participar a todos, y que se hagan ha quedado. Me gusta, saludo. Porque también yo le dije que, yo he hablado que espero que haya sido la primera vez que ya hemos. ¿Qué tal? No sé. Igual que... el que es el que hubo, que... no me lo he hecho también, la familia, y Juan, que han trabajado un montón. No me he quedado un montón, porque si no... La única también ha estado muy bien, ha estado aquí, en la vida de esta hoja que suena. Y bueno, también hay que explicar la parte del periodo que nos trabajamos con los monos. Creo que la cultura de Vigilina va a aprender mucho, perdón, que se lleve mucho. Y bueno, siempre hemos visto cosas juntos, pues ya desde el principio, estamos pasando inculturados. Luego, cuando estamos pasando una batalla, nosotros estamos aquí, como es la sala, con un lugar, con un montón de cosas, con un bravo, un campeonato, 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 y bueno, un campeonato, un campeonato, un campeonato, casi todo lo que quiero. Pero, nada. Lo que ha dicho él, desde el lado, me llena como yo. Igual que yo, hay mucha gente que va a ir un tono y que, bueno, aquí vamos con un grupo entero, del tele y con un grupo de llavas, que es un montón, que es un montón de cosas que no podemos hacer. Gracias por venir, espero que disfrutéis y disfrutéis. Buenas tardes, soy Andrés Martín, la consejera del Ayuntamiento, en este momento. Quiero escuchar la presencia del tratado estructural, por ejemplo, de la canción, también de la Semana de Cultura, que es nuestro trabajo en condiciones de venir. Yo creo que es un motivo de apoyo, que podamos exponer hoy en nuestra Casa de Cultura la obra, en este caso de una cifra, para personas comunes que han sido desconocidos, y creo que la Casa de Cultura tiene que servir para que seamos capaces de conocer, de incluir, los valores que tenemos en Inglaterra, como están diciendo ellos todos, como todos, como todos, con el tiempo que tuvimos el trabajo hoy, y que podamos encarar más incluso, a escalar interpersonas, el proyecto como su grupo, para todos, para que eso pueda ser fácil. Gracias por la suficiencia, las ganas y las ganas. ¡Gracias!